Se viene, vamos a ver si en esto ahora sí se ganará, a ver, ¿a quién me podría poner en este tipo de moda de juegos? ¿Un Symmetra? ¿Crees que ayude? Sí, negra, sí, ayuda de repente. Omei. Déjame calo con Symmetra, a ver qué tal. Siento que voy a tirar paro con los... con los robotcitos. El pedo es que... voy a jugar... voy a jugar yo un healer, güey. Ándale, nomás falta... el... el polito, el policarpio. Digo, merci, voy a jugar, merci. Oye, ¿y los de PC pueden cambiar lo de la mira, güey? Como así de... de varias formas, güey. Como un puntito y así. Sí, creo que sí. Como del Reinhold 6. Así, Enrico. Let's keep our questionable choices. Let me... Let me lick that axe. Let me lick that axe. How far, pinche barbún? Vine, vine to un fist, güey, vine to un fist. Oh, el... el Reinhold. Reinhold. Puta, mares. Oh, Dios. Se queda, da la Mercy, güey, al healer. Danos healers, nice. Bueno, bueno, bueno. Van a querer re-vivir a Juno, eh. No, seguro. No, la peguía a Reinhold. No, hace. Bueno, el... Están no... 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 Sí, los manda. Los distrae. Torion, Torion. Bueno. Gente sin negra. Güey, me muero, pendeja. Que no salgan, que no salgan por aquí, eh. Pónganse el tiro. Güey, la hija de... Digo... ¿Qué? Sí, no sabías. Ah, ¿a poco sí, güey? Yo apenas me estoy enterando, güey. ¿El Torjorn? Sí, man. Ah, mira. Sí, van a Bastion también, ¿eh? Tienen la campaña del logre, bochitos. Esa historia. De hecho, Bastion es enemigo. Bastion era de los que... Eran de los malos. Pero... El Torjorn lo arregló. Le cambió el chip. Y cuando le vio a Reinhardt lo quería hacer cagada. Lo levantó un dinero. Ah, no. Reinhardt. Reinhardt, Reinhardt. Lo quería matar. Muerto, Clarissa. Porque mató a... Los robots como Bastion mataron a un amigo de Reinhardt en la guerra. Eh, Juno va a marchar. Juno va a marchar. Sacó Zulti, pero marchó. ¿La potencia es acá atrás? Sí, güey. No lo haces. No le hice daño, güey. No me salió, güey. No me spolte, me vas a ir, güey. Spol se me va a ir, güey. Spol se me va a ir. ¡Buena! ¿Por qué la evasión? Joder. Ah, revivió. Focos, focos, focos. Focos, focos, 100, focos, 100. ¡Les puso un robotsito! Buena. Y alcanzamos a llegar. No, pero bueno. No es que... No es que estar no mucho con ese... ¡Hola! Buena, güey. ¡Órale, güey! Le salí enfrente, ¿sí viste, güey? ¡Esa estuvo buenísima, güey, güey! No, esa ya la ganamos porque la ganamos, güey. ¡Oh! Me voy a llevar la jugada del juego allí, eh. No es por presumir, pero creo que me la voy a llevar, güey. A ver, déjame ver. Se lo oís, güey. Se la lleva, güey. Se la lleva una mamada. Dejame ver, déjame ver. Ojalá le hacía yo, güey. Ojalá le hacía yo. Pero ahí sí me la rifé, güey. No me morí, güey. ¡No! ¡Pinche cagami! No te creas, güey. A ver, a ver. Ah, estuvo buena también. ¿No? Vieras el healing, qué rico. Y ahí yo, yo lo compro. Lo hicimos mierda atrás. ¡Uuuuh! ¡Esa estuvo buena! ¡Esa estuvo buena! ¡Gracias!